Hola a todos, este tutorial es para Andrea y para todas las chicas como ella que se quieran hacer este vestido. Ella me comentaba en Facebook, en la página que administro Hecho a mano y diseño a mano shop, que tiene mucho pecho y que quería un vestido de fiesta y que por favor le ayudara. Así que yo he intentado hacer lo posible y le he hecho este diseño. Se lo he puesto en el comentario y a ella le ha gustado mucho así que le voy a hacer el tutorial. Así que Andrea, este tutorial es para ti y para todas vosotras que os guste y que queráis haceros un diseño clusivo. Bueno, el vestido es muy sencillo, es una palabra de honor que va entallado a la cintura. Yo le he puesto un fajín y lleva una sobretela. La falda va fruncida solo en el centro, que quedan muy elegantes, quedan muy bonitas y te hace más delgada, muy estilosa. Y he puesto un fajín que lo puedes poner de encaje o lo puedes hacer bordado en pedrería. Esta tela sobrepuesta, como Andrea me comentaba que tiene mucho pecho, le puede disimular bastante el pecho. Sin embargo, a las chicas que tienen mucho pecho le sienta fenomenal el vestido de palabra de honor. Son las que mejor lo pueden lucir. Y parece que hay menos pecho, los luces mucho y sin embargo, pues no se ve. O sea que disimula bastante el pecho y además de lo bonito que os queda. Bueno, pues mira, por detrás va la espalda, la grimallera va aquí detrás, con lo cual habrá aquí una costura de arriba a abajo. Tanto a la parte trasera, de detalle como a la falda. Como tiene mucho pecho, que ya me comentabas, pues aquí te puedes poner un sujetador. Un sujetador que a ti te sujete bien y que lleve el pecho bonito. Pues el que a ti más te guste, tú te lo... aquí no se te va a ver, será sin tirantes. Y a la parte trasera, para no tener problemas, mira, por dentro pones aquí una cinta. Pones aquí una cinta y aquí otra cinta. El sujetador lo meterás por ahí debajo y no se te va a ver nada por aquí arriba. Con el movimiento no va a salir nunca el sujetador y no te va a dar ningún problema. Esto lo hacemos también en el hombro cuando vamos a llevar un sujetador y no queremos... perdón, un vestido y no queremos que se nos vea el tirante del sujetador, pues va debajo una cinta también con una cinta para que el sujetador no se mueva, el tirante y no nos dé nunca ningún problema. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar ya con los patrón. Aquí tenemos el patrón básico de vestido. Si es la primera vez que me ves y no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar enlaces para que no tengas ningún problema y sepa llegar hasta aquí. Bueno, pues ahora vamos ya con la transformación. Esto va a la vuelta de tora en la parte trasera, con lo cual no tenemos que hacer nada. Lo único que vamos a hacer es las pinzas traseras. La pinza trasera lleva tres centímetros, con lo cual marcamos la mitad de la cintura, un centímetro y medio a cada lado. Bueno, pues ahora en este caso vamos a hacer una raya recta hasta la vuelta de tora. Mediremos también un centímetro y medio a cada lado y aquí vamos a hacer una línea recta. Esta es nuestra pincita que nos va a sentar muy bien, nos va a entallar muy bien el talle. Bueno, y aquí la cremallera pues irá aquí, así a una altura o aquí más alta, pero no me gusta que lleguen hasta arriba, no quedan tan elegantes. Es mejor que la cremallera no llegue hasta arriba. Bueno, pues la falda como veis va rizada y sin embargo va a entallar en el lateral, así que ya verás qué fácil es. El fajín no necesitamos hacerle nada, puede ir sobrepuesto, entonces no tiene por qué ir cosido al vestido. Sencillamente una tela, una tira con la medida de tu cintura a unos 12 centímetros de ancha, por 70 por ejemplo, de larga y la coses también aquí a la tela, solo puede ir sujeta a la cremallera y no te va a dar ningún problema. Puede ser la misma tela de tu vestido con encaje, que queda muy bonito y también queda muy bonito porque esta sobre tela va por encima y que quede aquí. También en algunos casos y se lleva mucho un cinturón ancho, se llevan así como una especie de metálico, de plateado, de dorado y lo puedes poner en vez del fajín, poner un cinturón y que lo tape esta parte de delante del vestido y solo se ve en los laterales y en la espalda. Queda también muy elegante. Bueno, pues aquí tenemos ya la parte trasera, ya te he explicado la parte trasera. Vamos por parte que en el anterior parece que me he liado un poco. Así, pues mira, esa parte no nos vale y aquí tenemos ya nuestra parte del talle trasero. Para poner el rizo no tenemos que hacer nada. Sencillamente imagínate que esto es tu tela. Aquí está tu tela y este es tu patrón. Bueno, pues pondrías la tela doble y aquí le vas a dejar el margen del rizo que le quieres poner a la falda. Puede ser, por ejemplo, unos 20 centímetros. Pues 20, 10, depende de lo fruncida que la quieras. No sé si se ve bien porque es del mismo color, pero bueno. Bueno, aquí está el canto de la tela y entonces tú no tienes que hacer nada, nada más que con la falda, aquí dejas el rizo y aquí marcas tu faldita y lo traes hasta aquí y cortas. Solo tienes que dejar aquí el rizo. Y luego pues lo puedes traer una vez que lo cosas, pues lo puedes traer aquí a la mitad. Esto ya depende de cómo más te guste, pero luego lo vas frunciendo, por ejemplo, de pinza a pinza del talle y te va a quedar muy bonito si lo pones entre las pinzas. Bueno, la parte, por ejemplo, como ves, desde esta pinza hasta la siguiente. Ahí se quedaría el fruncido y aquí quedaría esto liso. Y quedan muy bonitas estas faldas, quedan muy elegantes y me gustan porque hacen muy delgazo. Bueno, pues mira, aquí la pinza delantera vamos a hacer, tenemos que entallar nuestro vestido y hacer el palabra de honor. Nos tenemos que medir desde nuestra asila hasta debajo de nuestro pecho y hacemos una línea recta. Lo que a ti te, yo en mi caso lo cuento siempre, son 8 centímetros. Pues yo marcaría del alto de pecho hasta abajo 8 centímetros y hago esta rayeta. Como tú tienes mucho pecho, pues te puede ser 10, 12 y pues donde te des, pues tú haces tus rayitas que oye donde llega tu pecho. Si no sabes exactamente dónde es, dónde está esta goma del sujetador, pues ahí está. Aquí está el casco y aquí está la gomita, pues ahí es donde te llega tu pecho. Desde el alto de pecho, pues lo mides. Esta pinza es de mi medida, pero tú te saldrá totalmente distinto. No pasa nada que si esto te queda distinto lo estás haciendo bien. No hay ningún problema, no te asustes. Otra medida que va a tomar extra es de tu pezón hacia arriba para saber dónde quieres tu escote. Cuando ya has visto dónde quieres tu escote, pues mides desde el alto de pecho hasta arriba. Aquí tienes tu, aquí está tu escote de Palabra de Honor. Bueno, pues ahora vamos a medir la mitad, vamos a hacer la pinza, la mitad, aquí son 2 centímetros, mide uno a cada lado. Vamos a hacer una línea recta y vamos a traer la pinza hasta aquí. Haremos una línea recta, aquí, y vamos a hacer la pinza así. Y estas pinzas las tienes que hacer para hacer esta parte de arriba. Bueno, podemos cortarlo en corte imperio o no, o dejarlo sencillamente recto. Esto ya lo dejo a tu elección. Si quieres cortar el vestido por aquí, lo cortas y si no, solamente cortas la forma de la pinza que te va a dar la forma del pecho igual. Y a la falda, pues es lo mismo. Así que esto ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro escote, Palabra de Honor. Aquí tenemos la faldita, la cintura. La tenemos que hacer exactamente igual. El mismo rizo que le hemos dado a la parte trasera se lo tenemos que dar a la parte delantera y la marcamos dándole aquí toda la forma y aquí dejando el rizo y luego lo llevamos de pinza a pinza. Bueno, pues si quisieras hacerlo corte imperio solo tienes que cortarlo por aquí. Y el fajín, pues como ya hemos comentado. Puede ser una tirita recta, forrada con encaje. Puede estar una filita, una tira de tela, lo que mide tu cintura por el ancho y lo pones y lo coces aquí en la costura de la cremallera y no tiene por qué estar cosido en los laterales. Que se queda más bonito si no está cosido en los laterales. Aquí también es una tira de tela recta. Esto es una tela que va sobrepuesta, que va cosida por debajo del escote y le puedes dar la misma anchura de rizo que le has dado aquí abajo. Por ejemplo, si han sido 20 centímetros, hay que tener en cuenta una cosa, es que aquí la tela está doble, serán 40. Pues será una tela de 40 centímetros hasta donde tú quieras, o sea, de ancho hasta el largo que tú desees y entonces la pones. Si quieres que este canto te quede desigual, pues por ejemplo, tu tela, aquí estaría 40 por el largo que has deseado y puedes hacer esto. Puedes hacer esto y te va a quedar aquí como si fuera una ondita, que también quedaría muy elegante. Esto lo pones aquí fruncido en el centro del pecho. Lo puedes hacer con tablita, en vez de rizado a pliegue. A pliegue y aquí pues lo puedes hacer la orilla con un cizar. El canto lo metes hacia adentro y aquí la telita, o sea, tú la tela la pones así, así y le pones pliegue. Así que las orillas quedarán hacia adentro. Y aquí, pues si no quieres poner dobladillo, un cizar bien, bien prieto para que no quede feo. Bueno, pues hasta aquí ya tienes tu vestido. Espero que te haya gustado, Andrea. Seguro que va guapísima, forrada, la parte del pecho tendrá más cuerpo y quedará más bonita. Y bueno, pues para todas las que os guste este vestido y queráis hacerlo, pues gracias por seguirme, por verme y nos vemos en el siguiente tutorial.